El día de hoy hemos hecho un poco una panorama, por un lado del camino que se ha tenido en preparación del sínodo de la Amazonía, cómo nació, cómo se preparó, cómo se desarrolló la etapa presinodal y cuál será la etapa sinodal. Por otro lado, hemos explicado la importancia de la temática sinodal, que es una temática ecológica y eclesial en el mismo tiempo, porque implica la manera del cristiano, por un lado, de entender las problemáticas amazónicas, sea ambiental, sea humana, y el criterio ético de presencia dentro de este mundo amazónico a partir de la fe que nos anima. En síntesis ha sido esta la presentación, con todas las distintas facetas, el todo interconectado, la vivencia de las personas ligadas al clima y al mundo, la incidencia de las personas sobre el clima en el mundo y los cambios que se desarrollan, y el desafío a la luz de la fe para vivir nuestra eclesialidad dentro de este contexto. Como eclesialidad, por resolucionar los problemas de una iglesia de un amplio territorio con poco ministerio, ministerio clericales y muchos ministerios eclesiales, pero con falta de sacramentalidad, y por otro, la presencia de los cristianos dentro de la problemática antropológica, ambiental y social. Hay que decir que los incendios de la chiquitanía están mostrando como el llamado al sínodo ha sido un llamado altamente profético y a corto plazo, porque a distancia de dos años estamos delante de un desastre ambiental, al punto tal que no hablamos de la influencia del clima sobre el incendio, sino de la influencia del incendio sobre el clima, cuando hablamos técnicamente de incendios de sexta generación. Por otro lado, para la hermandad implica dentro de este camino eclesial y de comunión eclesial, implica un desafío acompañar a los cristianos de hoy a responder a estos desafíos, en lo concreto sobre todo para nosotros que vivimos en Bolivia, una parte en la Amazonía, una parte al borde de la Amazonía y cerca de la Amazonía. Creo que la comunión eclesial es un rostro visible de la comunión humana que nos une, y el hilo que nos une seguramente es toda la dinámica climática del mundo, que nos ve todos amarrados en un mismo fluir, porque todo está interconectado, todo está enlazado desde la experiencia humana y física a la experiencia eclesial, que podamos gozar de este espíritu.